El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tunatiu Bravo Padilla, ve viable que en donde estaba el edificio de la FEJ se dé un uso educativo, como sería la posible construcción de un planetario. Por lo pronto se pronunció por establecer un diálogo con los diferentes sectores. En caso de solicitar el análisis de la UDG, estaría disponible. Es un tema de diálogo que creo que debe ser puesto. Hay que recordar que ahí es céntrico y es un lugar con accesibilidad. Es un tema de diálogo y que creo que cuando se escuchen las dos partes se puede resolver sin ningún problema. Conozco los accesos de Avenida La Normal y creo que podrían perfectamente resolver el tema sin mayor problema. Entre otros temas que fueron abordados con el rector de la UDG fue sobre la construcción del proyecto Viaducto Belénes, programas para prevenir la violencia universitaria contra las mujeres y de seguridad. Con relación al Viaducto Belénes comentó que ya terminaron las obras hidráulicas, por lo que estará iniciando una segunda etapa para concluir en los próximos ocho meses. Las fotografías donde ya se termina la obra hidráulica que va previa, también la Comisión Federal de Electricidad ya terminó la instalación eléctrica y ahora pues continúa, o sea, drenaje y agua ya fue conectado y ya fue concluido. Ahora continúa pues toda la obra de construcción de la depresión, así es. Respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres, informó que se trabaja en varios protocolos para evitar este tipo de actos en la red universitaria, mismos que serán analizados en la próxima sesión del Consejo General Universitario. Estamos desarrollando un protocolo primeramente para la creación de la figura de Ombudsman Universitario, en primer lugar, en segundo lugar un código de ética y en tercer lugar vamos a desarrollar todos los protocolos mundialmente aceptados por todas las convenciones para prevenir cualquier tipo de discriminación o incluso de bullying en las aulas universitarias, es un tema de comunidad. En la cuestión política, Bravo Padilla aclaró que hasta el momento ninguna institución política le ha presentado alguna propuesta para participar en los próximos procesos electorales. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Gracias por ver el video.